El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF presentó en la FExpo Sur 2023 innovación en proyectos agropecuarios de interés para el productor y agricultor de la zona del Chaco. Jaime Espinosa, coordinador del Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodón, explicó que se está promocionando la variedad CCA 348 en el cultivo de algodón, ya que se pretende mejorar la calidad de la semilla y la fibra de algodón. A partir del siguiente año ya proveer a nuestros productores de algodón una semilla de calidad que les permita producir una fibra de algodón de mayor calidad y mayores cantidades también. Las principales características de la variedad CCA 348 según Espinosa es que tiene una longitud de fibra de 39 a 41 milímetros, es muy resistente, precoz y el porte de la planta es robusta. El porte de la planta es robusta y muy resistente a condiciones extremas como esta, tranquilamente se adapta y además de la variedad de colores también vamos a trabajar con algodón blanco acá en esta zona. Por su parte Manfred Erlan Flores, técnico de investigación del proyecto trigo, indicó que como INIAF trabajan en la innovación de nuevos materiales para mostrar proyecciones en el trigo. En esta oportunidad tenemos implementado tres variedades de trigo, una se llama variedad INIAF Tropical, la segunda se llama variedad INIAF Okinawa y la tercera es variedad INIAF Sumuque. El profesional habló de las características de las tres variedades presentadas en la Fexpo Sur 2023, Sumuque, Tropical y Okinawa. La variedad INIAF Tropical es de ciclo intermedio, ha sido lanzada el año 2016, tiene una buena tolerancia a lo que es el desgrane y tiene una productividad de 2.9 toneladas hectáreas. La variedad INIAF Sumuque ha sido liberada el año 2021, uno de sus atributos es la tolerancia a las principales enfermedades como roya y pericularia. Y la variedad INIAF Okinawa, uno de sus atributos principales es la precocidad, es una variedad muy precoz, estamos hablando de alrededor de 90 a 95 días y también su producción por encima de las dos toneladas hectáreas. Luis Alberto Torres, técnico de producción en investigación del proyecto ganadería de INIAF, señaló que el proyecto tiene como objetivo apoyar a los pequeños ganaderos en la producción del ganado de carne. Estamos probando materiales forrajeros, en este caso el sorgo y pasto, pasto brachiaria y sorgo forrajero, cefo y agri. Estamos probando aquí en la zona con pequeños productores para ver el comportamiento de estos cultivos y ver cuál prefiere el agricultor. Gracias. 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 Gracias.